Nadie te da crédito Y yo van provocando al que hizo un bien Al que se ha mantenido al cien Creo que no he hecho más que estar al pie de guerra Porque es que se aferran en ponerse faldas Si el saco les queda vamos comparando Mi historia les largo, somos o no somos Vamos aclarando pues Se decide, no lo hago yo El tiempo se les acabó Se llegó la hora de que aprendan de modales Hoy voy a gustarles Enseñanza de antes les enseñaré el honor Pa' que sepan que qué estoy yo Para darles una lección Y que la corona se la ponga la gente viejo Nunca uno mismo, oiga Caiba, Adrián, nos fuimos hasta Criacán, Sinaloa, oiga Compá Rafa, ya se la sabe viejo A veces ocupa un poco de distancia No es por la vagancia Creo que en el silencio encuentras La enseñanza les falta callarse Antes de publicarse Cuando a uno le debe Nunca ande a mostrarse yo Como a nadie le debo Ven, hoy me voy cuando quiero bien Recuerden el reino agacha La cabeza seca y la corona Pero lo que pesa no es pasado en moda Atrevanse a rimarse Me toquen el diamante Lo que ayer fue negro Se volvió brillante ya Creo que fue suficiente Fue un placer que se encuentren bien Se llegó la hora de que aprendan de modales Hoy voy a gustarles Enseñanza de antes les enseñaré el honor Pa' que sepan que qué estoy yo Para darles una lección Música Música